El Ayuntamiento renovará 25 vehículos de su parque móvil mediante un sistema de renting. El portavoz del equipo de gobierno, Juan Ignacio López Vás, ha dado cuenta hoy de los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno local, entre los que ha destacado el inicio de contratación de suministro por sistema de renting de 29 vehículos para el parque móvil del Ayuntamiento en tres lotes. El primero de ellos consiste en nueve vehículos de color blanco más otro de color oscuro, siendo todos híbridos. El importe anual es de 45.435 euros anuales y la adquisición de ocho vehículos del parque móvil actual del Ayuntamiento es por un importe de 7.700 euros. El segundo lote está compuesto por 15 furgonetas por un total anual de 63.762 euros y la adquisición de 14 vehículos del parque móvil actual por un importe de 7.500 euros. El último lote consiste en un todoterreno para emergencias, tres camionetas, dirigida a una de ellas al traslado de animales, por un importe de 43.864 euros y además la adquisición de tres vehículos municipales por 2.100 euros. El total del contrato asciende a una licitación anual de los tres lotes por un importe de 153.061 euros por seis años de contrato a compensar con la adquisición de 25 vehículos municipales por importe de 17.300 euros. El total durante los seis años ascendería a 918.369 euros. En este sentido se busca un ahorro en el mantenimiento de los vehículos, ya que se cuenta con turismos del año 1997 hasta 2006, por lo que es importante que se consiga reducir el gasto en reparación, combustible y la emisión de CO2. El Ayuntamiento de Orihuela, como todos ustedes saben, dispone actualmente de 25 vehículos de gran antigüedad, de muchísima antigüedad, en algunos casos incluso pues que comprometen la propia seguridad de los usuarios del vehículo y que siempre están condicionando la propia efectividad de los servicios que prestan, porque son vehículos de muchos años ya, algunos pues que superan ya no los 10 o 12 años, sino muchísimos más años. Una flota muy antigua que va a ser renovada íntegramente con un contrato que se saca a licitación, un contrato de renting para la adquisición de 29 vehículos. Se va a hacer por un precio anual de 153.061,6 euros anuales, un contrato a seis años de renting para la renovación, como digo, de los 25 vehículos. Se van a adquirir 29, es decir, se van a adquirir cuatro más de los que actualmente se tienen. Se ha hecho una valoración por parte de todas las áreas municipales de las necesidades de vehículos y de flota de parque móvil que necesitábamos y se ha establecido, yo creo que además de todas maneras, de manera bastante prudente, la necesidad de esos 29 vehículos. La misma Junta de Gobierno ha aprobado también el pago de 160 relaciones de facturas por un importe de 214.554 euros, así como en el área de personal, la desestimación del juzgado de lo contencioso de una productividad demandada por un empleado municipal. Del mismo modo, se ha procedido también con el desistimiento de la demanda interpuesta por el exinterventor municipal contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutualidad y el Ayuntamiento de Orihuela, por el que el exinterventor tendrá que devolver la cantidad aproximada a 3.000 euros correspondiente a una baja médica que la Mutualidad consideró que no le correspondía por no presentarse a la revisión médica y que ahora deberá devolver al Ayuntamiento de Orihuela. En su día, debido a unas cuestiones de bajas laborales, pues percibió unas prestaciones de aproximadamente cerca de dos meses, mes y medio, dos meses de prestaciones que la Mutualidad del Ayuntamiento estimó que eran indebidas, que no se correspondían con una situación de baja, al menos correcta, y desestima el juzgado la sentencia que interpuso el propio anterior interventor contra el Ayuntamiento, contra la Mutualidad, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, reclamando que sí se tuviera en cuenta esas prestaciones como correctas. Por lo tanto, lo que hace el juzgado es desestimar esa solicitud y entonces el primer paso o el siguiente paso que dará el Ayuntamiento, en principio es el de proceder a la reclamación de la devolución del reintegro de esas cantidades, cantidades percibidas en principio indebidamente en base a esa sentencia. Otro de los temas tratados en el área de personal ha sido la modificación en el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno del pasado 17 de octubre de una oferta de empleo de siete policías locales y diez agentes de movilidad y un palmerero, de manera que pasan a ser siete policías locales y cuatro agentes de movilidad, debido al cumplimiento del informe emitido por la subdelegación del Gobierno en cuanto a la tasa de reposición efectiva del personal. Igualmente se ha dado luz verde a la certificación número uno y su correspondiente factura del contrato de las obras de reorganización de la calle Amalio Ortuño y Travesía de Arneva por un importe de 92.150 euros. Por otra parte, también se ha aprobado el inicio del expediente de contratación para el Servicio de Gestión de Nóminas y Seguros Sociales del Personal Municipal del Servicio de Residuos Sólidos Urbanos. La licitación sale por dos años, prorrogables uno más por un importe anual de 47.948 euros. También se ha dado luz verde a la concesión de ayudas y subvenciones de la Concejalía de Sanidad para proyectos realizados por asociaciones en el enármito sanitario. Así, se han otorgado ayudas a nueve asociaciones cuyo importe total asciende a 27.998 euros. Las asociaciones que han resultado beneficiadas han sido Renacer, Más Vida, Adiem, Cruz Roja, Adis, Acervega, Praxis, Asociación de Celiacos de la Comunidad Valenciana y la Asociación de Diabéticos.